Oración para transformar problemas en victorias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, te alabamos por este hermoso día que has creado para todos nosotros. Aquí te presento mi corazón, dispuesto a recibir las bendiciones que me tienes preparadas. No quiero vivir este día con miedo, quiero vivirlo con la alegría de saber que me tienes en tus deseos. Te pido, Señor mío, que me permitas tener ánimo y esperanza. No dejes que decaiga en la medida en que pasa el día y van llegando las dificultades. Transforma mi mente, corazón y espíritu, para que todo reto que se me presente pueda convertirlo en peldaños que me ayuden a seguir adelante. Sé que detrás de cada problema escondes una bendición. Y confío en que, con la asistencia de tu Espíritu Santo, me guiarás y me ayudarás a encontrarlos para mi crecimiento y las de los míos. Amado Señor Jesús, bendito seas mi Dios. En este momento también pongo en tus manos a quien reflexiona y ora conmigo en este instante y hace suya estas palabras. Toma su corazón y llénalo de tu amor, de tu bondad, de tu espíritu de fortaleza e ilumínale el camino que le ha tocado vivir. Te suplico que hoy te hagas presente en cada una de las experiencias que le toca vivir y llénalo de tu paz y de tu consuelo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este video con más personas. Que Dios te bendiga.